De los jugadores del Valencia que han estado con unos niños con síndrome de Down, maravilloso. Joaquín, me quito el sombrero contigo, con Alexis, con Pablo, con todos los chavales y con el presidente del Valencia por estos gestos que nos hacen querer cada día más a estos ídolos, a estos jugadores que son de verdad tan humanos como aquí aparecen. Y el Valencia también ha hecho su calendario solidario, todo un clásico ya, la su colaboración en Asindon. Algunos jugadores y el presidente Manuel Llorente han asistido a la presentación de un calendario que contiene muchas de estas imatges entrañables que les mostremos en Canal 9 en exclusión.